Gracias, gracias por continuar con nosotros. La gente no pierde el sentido del humor. Aquí está uno que dice, Claudio Fermín se fue aquí para estar pendiente si después de esto necesita un candidato. Bueno, el Papa no va a hacer absolutamente nada, es un comunista. Sería mejor que también se callara, dice Daniel, no, Diana Kaufman. Y Janet, Janet, por supuesto, te envío también un gran abrazo, un gran saludo a ti, a tu hermano Mauricio, a tu hermano David, a todos, un gran abrazo, ¿verdad? Pensó que ya no me iba a acordar de ella. Éramos vecinos cuando yo estaba, como dicen aquí, cuando estaba chamaco, cuando estaba muchachito. Si apoyáramos a nuestro presidente interino como lo hacen los ucranianos con su presidente, ya Venezuela fuera libre y democrática. Son las cosas que dicen ustedes. Bueno, mis queridos amigos, el tema económico y el tema petrolero, por supuesto que no escapa al conflicto que se vive en Europa del Este. Para hablar sobre este tema tenemos a un verdadero experto y quiero darle la bienvenida al profesor Juan Sabo, ex vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela. Ahí lo tenemos ya en pantalla de EFTB. Me es muy grato saludarlo, darle la bienvenida y agradecerle que se haya tomado unos minutos para atendernos. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación Carlos y saludo a tu audiencia. Bien, vamos a ver esto desde varios ángulos. Luego vamos a revisar un poco lo que significa el tema del suministro que presta Rusia al resto de Europa en materia de hidrocarburos. Pero mucha gente ha especulado que esta alza de los precios del petróleo podría beneficiar al régimen venezolano. Y veía por ahí un escrito suyo, pero que me gustaría que fuera usted quien lo desarrollase. Tomando en cuenta el estado en el que se encuentra la industria petrolera venezolana, el que el petróleo supere los 100 dólares por barril, ¿podría llenar las arcas de Nicolás Maduro, profesor? Bueno, Carlos, quizás es más lógico empezar con la situación internacional por la guerra que está, la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso ha hecho que ya un proceso de falta de suministro se agrave aún más y tenga un componente geopolítico y, por lo tanto, como tú dices, pues estamos viendo precios que pueden estar para el crudo brend de más de 100 dólares y podrían tener un componente geopolítico de hasta 20 dólares adicionales, dependiendo de una serie de cosas como se desenvuelven en el medio internacional. Ahora, desde el punto de vista nacional, lo que tengo que ver son dos cosas. Uno, el efecto directo de esta invasión sobre Venezuela, que está relacionada con las sanciones financieras que aplicaron a los bancos y al Banco Central ruso, el cual afecta indirectamente la capacidad de transacciones venezolanas, porque a partir del año 2019, cuando le impusieron las sanciones a PDVS en Venezuela, muchas de las transacciones financieras a Rusia y, por lo tanto, ahora podría haber una situación donde las sanciones a Rusia afecten la capacidad de exportación de Venezuela y la capacidad de mover los dineros provenientes de la exportación. El segundo efecto directo es que la airada defensa que hizo el régimen de la invasión en soporte a Putin posiblemente haga que el tesoro norteamericano, que aparentemente estaba reconsiderando algunas de las sanciones venezolanas, pues deje sin efecto esa reconsideración y se mantengan inalteradas esas sanciones. Ahora, en la parte directa en cuanto a la producción, exportación, refinación y el resultado del flujo de dinero, lo que te puedo decir es que Venezuela ahorita está en una situación donde por años ha estado en una situación de subinversión, lo que ha hecho que la producción y la capacidad de producción estén bajo una severa declinación de los yacimientos, como se llama, declive de su infraestructura, limitada adicionalmente por bajas con fiebre eléctrica. Acabo de oír en tu programa que en el Anzuategui ha habido recortes nuevamente de electricidad y vandalismo generalizado, falta de seguridad de los campos y eso ha hecho de que la capacidad de producción, o sea, la producción máxima que podría Venezuela tener es unos 800.000 barriles y cuando le aplicamos todos estos criterios de falla, la producción actual está en alrededor de 640.000 a 650.000 barriles. Ahora, también debemos recordar que la parte más importante o la necesidad más importante para mantener esta producción es la disponibilidad de diluente que se ha logrado desde septiembre del año pasado a través de un trueque con Irán, donde Irán manda condensado muy liviano a Venezuela y Venezuela le paga con crudo pesado en una proporción de una y media vez por cada barril de condensado que viene. Eso quiere decir que como un tercio de la producción o la exportación venezolana está ligado a este trueque y por lo tanto no ve absolutamente los incrementos de precio en el mercado, por el contrario, a veces más bien es negativo el balance. El resto de los dos tercios de la producción o la exportación... Escuchamos, le escuchamos. Ah, bueno, sí, porque me perdí la foto. No, no, no. El resto de los dos, otros dos tercios corresponden a gran parte a lo que va a China a través de medios muy complejos para tratar de disimular o de evitar el certificado de origen. Entonces eso pasa a través de transbordos, cambios con intermediarios, renominaciones en diferentes sitios, sobre todo en Malasia y en Oman. Y ese crudo entonces termina en Rusia con un severo descuento que inclusive es mayor mientras mayor es el precio internacional del crudo. Entonces ahí vemos que a pesar que el aumento sea considerado en los precios, el neto sobre Venezuela es que por cada dólar de aumento en los precios internacionales, Venezuela solamente ve como 70 céntimos de los barriles que realmente reciben remuneración. En resumen, eso podría verse como Venezuela recibe alrededor de 550 millones de dólares mensuales hoy en día a los precios actuales y que cualquier aumento de un dólar en el crudo internacional solamente eleva los ingresos en alrededor de 10 millones de dólares. O sea que realmente nosotros hemos mitigado la capacidad de poder beneficiarse de los precios internacionales que está sucediendo a raíz de las incertidumbres geopolíticas y la falta de suministro. Es decir, en dos platos, para decirlo de una manera coloquial y mucho más rápida y expresa, no se ven beneficiados sino de una manera muy ínfima, lo cual no le permitiría a Maduro hacer gala de una caja registradora que esté sonando y que comience a crecer, profesor. Así es, exactamente. Ahora bien, en medio de todo esto, uno ve, por ejemplo, que el Nord Stream, y me voy ya para Europa Oriental, el Nord Stream 2, que no está funcionando, ya se dijo que no se va a apelar a este gasoducto. Toda la energía que Rusia produce para Europa no se está comprando o no se va a comprar. En dos platos, ¿de dónde sacará entonces dinero Vladimir Putin con todo este bloqueo que se le está haciendo desde el punto de vista financiero, la desactivación de la plataforma Swiss para los bancos rusos y con todas las sanciones que se le han venido imponiendo, ¿de dónde saca dinero para poder mantenerse en medio de un conflicto bélico que todos sabemos lo que le puede costar desde el punto de vista económico al tesoro ruso? Mira, Carlos, si tú ves cuidadosamente las sanciones, las sanciones por ahora han sido hechas con una forma para proteger la compra de gas ruso en Europa y petróleo tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por eso, cuando ves las sanciones, no incluyen todos los bancos y excluyen específicamente la compra de crudo y gas. Entonces, eso va a seguir fluyendo a Rusia. Posiblemente va a tener problemas en las transacciones, pero las sanciones están más orientadas hacia la economía rusa. Vimos esta mañana que el rubro cayó a su mínimo histórico. Hay problemas para manejar en los bancos, hay una corrida, todo el mundo quiere sacar su dinero y ese tipo de cosas. También hay que recordar que aquí hay un gigante que está un poco escondido, pero que también juega, que es China. China también es cliente de tanto el gas como petróleo ruso y posiblemente de haber una reducción en el suministro a Europa. China podría ser el que toma el faltante. Ahora, recuerda que a pesar que el Nord Stream 2 está parado, que nunca funcionó en realidad, hay muchas formas, muchas vías con gasoductos que conectan a Rusia con Europa. Por un lado el Nord Stream 1 y por otro hay una serie de gasoductos que pasan, algunos a través de Ucrania y que llegan a Polonia y se adentran llegando hasta Alemania. Entonces, sí hay forma de abastecer, aunque Europa está tomando las precauciones de aumentar las compras de gas licuado que vienen de Estados Unidos, de Qatar y de África, porque siempre saben que a pesar que ellos están dispuestos a comprar, siempre saben que una personalidad como Putin en algún momento puede decidir tratar de estrangular a Europa energéticamente y podría unilateralmente cortar el flujo de gas. Entonces, es un juego de ambos lados. Por ahora Rusia tiene garantizado los ingresos por hidrocarburos, pero a medida que las presiones aumentan, no solamente internacionalmente, sino inclusive nacionalmente, porque tú ves que en todas las ciudades mayores de Rusia hay protestas contra la guerra, es posible que entonces haya unas reducciones y en cuyo caso pues se vería la economía rusa muy afectada. Ahora bien, no sé si tengo que hacer la pausa y regreso con usted, dime María Fernanda, ¿tengo que hacer la pausa y regreso con el profesor? Tengo que hacer la pausa. Al regreso yo quisiera que habláramos de cómo está afectando a los Estados Unidos. Por ahora, o por los momentos, estamos viendo nosotros cuando vamos a la estación de servicio aquí en el área del sur de la Florida, a 3.49 el galón de gasolina regular. Pero ya hay algunos indicadores que dan cuenta que podríamos estar en los próximos días en un alza bastante considerable que podría superar los 4 dólares. Desde su experiencia y su conocimiento, por favor, me gustaría que al regreso de la pausa nos indicara o nos dijera dónde vamos a ir a parar con este tema mientras se mantenga esta situación conflictiva en Europa Oriental. Enseguida regresamos, amigos, aquí en la mañana de EBTV.